Este viernes se está desarrollando una jornada intensa por la cumbre del G20. Pero antes de que arrancara, ocurrió un sismo de tres octavos en la escala de Richter a las 10 y 27 de la mañana de la mañana, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES. El temblor se sintió con fuerza en La Plata y la zona sur del conurbano. Además repercutió en la ciudad de Buenos Aires. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre este llamativo fenómeno. También escribieron sus opiniones diversos famosos, como Jorge Rial, Rodrigo Lusig, Mónica Gutiérrez, Bárbara Lombardo, Fernanda Iglesias, Florencia Echeves, Maggie Bravi y Débora D'Amato, entre otros. Encima tiembla el país. No nos falta nada. Jorge Rial, arroba Rial Jorge, november 30, 2018. Cumplo años y tiembla todo. Este país te regala sorpresas. Rodrigo Lusig, arroba Rodrigo Lusig. November 30, 2018. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica habla de registro de temblor. Monica Gutiérrez, arroba MoniGPS, november 30, 2018. Sismo. 10,27, 3,8. Monica Gutiérrez, arroba MoniGPS, november 30, 2018. ¿Alguien más sintió el temblor en Barrio Norte? Bárbara Lombardo, arroba Bárbara Lombardo. November 30, 2018. Me perdí el temblor. Se puede ver en Flow. Fernanda Iglesias, arroba Feriguel. November 30, 2018. Hice un chiste con el temblor y tengo gente deseándome la muerte. Fernanda Iglesias, arroba Feriguel. November 30, 2018. Yo no sentí nada, pero una de mis gatas aullaba y el tortugo se escondió atrás de un mueble cosa que nunca hizo. Creo en los animales. Corazón Verde Envidia Florencia Corazón Verde Envidia, arroba Fercheves. November 30, 2018. Que no vengan los cuyanos a decirnos exagerados. Dejen que los porteños vivamos esto a nuestro modo. Carcajada, 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 carcajada. Corazón Verde Envidia Florencia Corazón Verde Envidia, arroba Fercheves. November 30, 2018. ¿Me cuentan qué pasó? Leo temblor por todos lados. Maggie Bravi, at Magdalena Bravi, november 30, 2018. Bueno, confirmado y bingo. Temblor en Ciudad Autónoma de Bueno Series. Deborah Sin Age Registered Green Heart, at Deborah Automato, in november 30, 2018. Sigan con sus vidas normales que no pasa nada, quedará como una anécdota, y cagaso de varios ajajajajajaja, matías Bertolotti, arroba Mati barra baja Bertolotti. November 30, 2018. Che todos dicen que les tembló el piso. Qué miedo, qué onda, Nati J. Carpa de Circo Cara de Unicornio, arroba Nati J. November 30, 2018. Tío Tó. Tío Tó. Tío Tó.